Bienvenidos, bienvenidos otra vez a mi canal El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó La verdad es que el verano no llegó Vamos a correr un túpido velo Y aún así os voy a dar unos pequeños consejillos Para cuando queramos reservar algún vuelo Que por ejemplo no operan compañías como Ryanair o Welling Vamos, lo que son compañías de bajo coste Y si bien, todas estas Ya sabéis perfectamente que estos vuelos no suelen ser tan baratos Pero si sabemos cómo hacer la búsqueda y hacerlo bien Os puedo asegurar que podemos ahorrarnos mucho, mucho dinerillo Así que no os perdáis este tutorial porque estoy segura que os va a encantar ¡Vamos allá! Bueno, entonces vamos a ver cómo buscar el vuelo más barato en la web de Kayak Es una web que sirve para comparar precios de vuelo Vamos a suponer que queremos viajar desde Madrid A Dubai, por ejemplo Fecha de ida No sé si veréis que aquí hay un puntito blanco, suele ser blanco o verde Ese puntito significa que en esa fecha que estamos mirando Hay un precio especial, ¿vale? Un superprecio lo llaman Veis aquí este puntito verde Si tenemos flexibilidad en fechas Por supuesto es intentar viajar en las fechas que os marca que hay un superprecio Superprecio significa que ese día, ese vuelo en concreto Tiene un precio más barato Entonces os voy a poner este ejemplo Queremos salir el día 2 Que es el que nos marca la página Y la vuelta pues la vamos a organizar para el día 11 Porque vemos que hay otro superprecio Entonces ahora automáticamente la página va a empezar a comparar todos los precios de las compañías para ese día Aquí tenemos todas las opciones posibles para ese día Las hay de varios precios, diferentes compañías como podéis ver Aquí os marca un poco las compañías que podéis utilizar Pero nosotros queremos ir como siempre al precio más barato No solo tenemos que comparar el precio Siempre intentar hacer una valoración de que es la opción más conveniente Es decir, el precio más barato, cuántas escalas tenemos, menos tiempo de viaje Siempre intentar compensar un poco para evitar viajes pues por ejemplo de 2 días Que igual son mucho más baratos pero no vais a estar perdiendo 3 días en un avión Aquí os deja escoger 3 opciones Un vuelo directo, vuelo de una escala o de más de 2 escalas Y aquí os marca una media de precios para esas opciones Entonces si por ejemplo no queremos hacer ningún tipo de escala y queremos la opción más rápida El precio del vuelo directo sería este mismo que os marca aquí Aquí veis que pone directo 7 horas con la compañía de Emirates Y el precio que tendríamos serían de 490€ Ahora vamos a hablar un segundo de lo del precio Pero antes de eso seguimos con lo que os estoy explicando Como queremos mirar la opción más barata En este caso sería esta de aquí 330€ con una escala en el Cairo Y el viaje total incluidas las escalas sería de 10 horas y 15 minutos A la vuelta se tardaría un poco más Una vez que sepamos cuál es el vuelo que queremos hacer Lo que tenemos que hacer es ir directamente a la página de la compañía aérea Que os está marcando aquí Porque a este precio que veis aquí Si nosotros le damos a ver oferta Una vez que vayamos a hacer la reserva Nos va a sumar unos gastos de gestión Gastos de equipaje Para saber cuánto efectivamente vamos a tener que pagar Lo que tenemos que hacer es ir directamente a la página web de la compañía que nos marca ¿Vale? En este caso es Egypte Y lo que vamos a hacer es poner exactamente los mismos datos que hemos puesto en el buscador de kayak Vamos a buscar Y ahora nos tenemos que fijar en cuáles son los horarios del vuelo ¿Vale? Para saber efectivamente que lo que estamos a punto de reservar Es el mismo vuelo que nos marca aquí Porque si no nos van a salir opciones más caras Estos son todos los vuelos ¿Vale? Para ese día El vuelo en concreto es el de las 15.45 Que vale 178.96 Entonces sería este vuelo de aquí para la ida Y para el día de vuelta Sería el que sale a las 5.20 de la mañana Que es este en concreto En este caso como podéis ver Tanto este como este como este tienen el mismo precio Es una casualidad ¿Vale? No siempre es así Si tenéis opción de escoger por el mismo precio Pues bueno miráis un poco cuál es el horario que más os compensa Pero en la mayoría de casos solo va a haber un vuelo al mismo precio Que os está marcando la página de kayak Entonces en ese caso seleccionaríamos el que corresponde Y ahora sí que sí vais a ver el precio real que cuesta el vuelo Serían 358.93€ Aquí sí que incluyen todas las tasas Tanto de gestión, de tarjetas, de aeropuerto, todo Este es el precio final que vamos a pagar Como veis se ha incrementado aproximadamente de unos 30€ ¿Vale? Un poco menos de 30€ Pero vamos es lo normal ¿Vale? Siempre que no supere los 30€ es algo normal Si pasa de esos precios es que estáis haciendo algo mal Lo reservamos directamente desde la página web de la compañía Kayak solo tenéis que utilizarlo para conocer las diferentes opciones Luego la reserva real la hacemos directamente desde la página web de la compañía Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado no olvidéis dar un like Dejarme un comentario aquí abajo por si tenéis alguna duda O queréis comentarme alguna experiencia Y si no estáis suscritos, suscribiros al canal Y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!